Ahí le va, Juanito. Ahí le va esto también, que le gusta mucho a usted y a su esposa y a su hija. Por ahí como no, ahí le va. Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a los nores. Ella como que sería, la dueña de mis amores, voy a cruzar la frontera, voy a buscar a los nores. Hace tres días que se fue, sus padres se me ha llevado. Ay, mi tristeza me dio, cuando cruzaré mi rama. Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron. Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron. Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron. Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando. de amor después le sigo contando porque ya se arranque el baño